La princesa Leonor se enfrenta a uno de sus fines de semana más importantes. La primogénita de los reyes Felipe y Leticia ha regresado del WC Atlantic College de Gales para estar presente en la entrega de los premios Princesa de Asturias, que tendrá lugar mañana viernes 22 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Por fortuna, la ceremonia y posteriores actos oficiales coinciden en el tiempo con la semana de vacaciones que el centro suele organizar por estas fechas, así que la heredera al trono no perderá un solo día de clase. Ya en España, Doña Leonor se ha dejado ver en Asturias junto a sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y su hermana la infanta Sofía, para disfrutar en el Auditorio Príncipe de Oviedo del concierto homenaje al maestro Rodrigo. La familia real ha vuelto a ofrecer una imagen de unión en la que ha destacado el atuendo de la princesa, mucho más adulto que a lo que suele acostumbrar. La nieta de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha dejado atrás su típico estilo aniñado y se ha decantado por un llamativo vestido fucsia de manga francesa y nudo en la cintura. Todo un acierto para su primera gran cita tras su regreso de Gales. Por su parte, la reina Leticia lo ha apostado todo al verde y ha escogido un elegante vestido decorado con plumas en el lateral, mientras que la infanta Sofía ha sido fiel a la discreción habitual en ella y ha optado por un sencillo atuendo azul.